19 años Defensor central La Plata, Buenos Aires Club Victoria Salir jugando La clasificación al Mundial Sub-20 Mi club de barrio, algún campeonato Kaká Mi familia, mis amigos Que nunca me rinda Zafar de La Vela Puerca me gusta Sorrentino de Jamón Iqués Inquebrantable Una buena persona A mi familia Una pelota Y la Biblia Azul La Biblia Dicen ¡Gracias!